Ah sí, hay un resumen, pero se me olvidó en el momento de hacer el video Así que aquí está el resumen Puedes ir a este punto en el video para saltarlo Y eso, chau Me compré 3 lucas masticables 3 lucas... ya Sería una bolsa grande grande Ok, casi Se me quedó un pedazo masticable en la muela Ah, están... Fome cuando pasa eso Tanto ¡Fome! Que linda, ya Ahí puse una escalerita No quería hacer fiestas de masticables Ah mira, hace noche ¿Cachai que tengo una manía por dejar todos los archivos que hemos grabado en el disco duro? ¿Para qué? No sé, por si acaso tengo que arreglar algo o si quiero... Por si acaso Ya Nunca sé Ya, la cosa es que ayer vi cuánto ocupaban los archivos de la serie de Terraria Y pesan... 150 GB Igual no tanto Considerando que todos los capítulos son casi como una película Considerando que son... Eh... Son como... 10 horas más Por ahí, 10 horas de... De recording Voy a comprarle al... Voy a comprarle al... A este gallo La armadura de... La armadura de Tiki Eso Vale Para ponerla ahí en exhibición En exhibición Ahora que lo pienso deberíamos hacer el evento Deberíamos... Oh, una sonda no! Sonda no! Sonda no! Ven para acá! No! 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 Me duele Yo no quería grabar Se me acabó la monster A ver los pies Yo no puedo quitar sus buenos trozos estas cagas de marciano Yo estoy Yo estaba haciendo una casita Pero en ese no Chancho, cerdo Ja! Ay... hay 1500 marcenetos chiquito chiquito 1000 chiquito ha pasado un 13% de esta cosa 13% de sufrimiento ha idiota oh shit tengo miedo No Que esa wea A un sentinela mira Los marcianos se lo están enganchando a todos Algo me esta pegando y no se que es Carlos Y me gusta Es una cuestión de estereotipos Los marcianos reales ni siquiera hablan asi No se como tomar eso Me hicieron una huella No puedo pegar nada Me hubiera No se pero Si me buckee Por? No tienen ningun debuff? No Voy a hacer que me maten Porque se me habia quedado pegada la arma No, no podia hacer nada Oye Si igual dejé que me mataran También estaba buckeado Es mentiroso wea Si de broma Que onda la nave todavía no aparece Lo bueno es que nos esta dando hartos bloques Asi podemos hacer algo Aaaaaaah no aqui esta aqui esta aqui esta el marciano Voy 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 Chucha Chucha maricón culeado la puta que te pario la zorra maraca que abrió las piernas Para que tu maricón fli te metiera al What? Ahia Mira de la noche Jejejejejejejeje Pero anda para abajo po Se puso no po Quede que abajo ese Ok, pelea aburrida ¿No te vas a hacer invisible cuando...? no F*** Es algo más picable ¿Qué tiene este? Me dió la nave EY Ya, bueno, tenla Ojalá... What, 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 what? Ya acabo. Ojalá tiras para allá. Ojalá. No. Para mañana, diabetes. Ahora está siguiendo. Ah, ja, ja. De esas weas que te ponen el paquete en la cara y empiezan a moverte. A moverse. Que se le marca hasta la cabeza del pene haciendo lo de los boxers. Y tú como, oh, pero qué figura. Ya, ven, una, una, une. Pero qué figura. Pero mira... Pero mira qué relieve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que cheque, día de la mañana me desperté como a las cuatro y media. ¡Ja, ja, ja! Que me dormí súper... Me dormí súper temprano. Y... Caché que me levanté. Y estaba todavía medio dormido. Entonces, desde ahí que andé bien ventilado. Porque empecé a huallar al gato. Y el gato se puso a correr. Y yo me puse a perseguirlo. Y nos empezamos a perseguir mutuamente. Entonces me hiperventilé con ese weas. Igual al weón mercader ambulante. Ya, pues yo lo empecé a perseguir. Y en una caché es que los soportes de la cama de mi mamá son de metal, po' güey. ¡Ja! Iba corriendo. Y me pegué en el dedo chico corriendo con el soporte de metal. Me hice mierda la pata. ¡Ja, ja, ja! Y quedé como el Peter Griffin cuando se pega en la rodilla. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya. Pero llorando. Llorando. Énfasis en llorando. Ya, listo. ¡Ja! Weón, tengo... Ah, tengo... 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 Verdad que matamos al eventos. Si es que... Ah, no, pero si yo lo tengo, ¿verdad? Tengo la nave. ¡Hola! ¡Hola! Ahora puedes ir a quitarte las alas y las botas y hacerte algo así. Puro daño. Puro daño. 100% daño. Todos los días daño. Todos los días. ¡Ja, ja, ja! Mira, yo estoy quitado. ¿Anda por si acaso? Me dijiste que le haga el tiro para... Para... Sí, sí, sí. ¡Que la ala está terrible ventilado! No sé qué onda. No sé qué onda mi vida. Ven. ¿Adivina qué hice? Ah, verdad que estoy hecho algo, perrito. ¿Qué hiciste? Moví. ¡Hola! Moví todo el almacén un bloque a la izquierda. ¿Tuviste la paja de mover un solo bloque a la izquierda? No, mentira. Lo expandí. Uno o dos bloques ahí nomás. Así. Hice la armadura. Hice la mona equis para poner todas las armaduras que vamos a tener. Y esto me dice... ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Mirá, nos falta la armadura de... Nos falta la armadura de congelada, la mística, la del... Ah, ya, pero nos faltan los núcleos para ver. Los núcleos. La madera esta. Partícula. Están las cuatro armaduras que vamos a tener que matar a Moon Lord. Vamos a tener que matar a Moon Lord. No vamos a parar esta serie hasta matar a Moon Lord 20 veces y conseguir a Moon Lord. Ah, sí, pero solamente esa vez la habíamos matado una vez. Sí. Esa vez la habíamos matado una vez. Sí, es que... Quiero las balas de Luminite. Y aquí arriba vamos a poner las armaduras del evento. Loco, ayer estuve viendo cómo podríamos pasar el evento. Ya. Y me di cuenta que soy un estúpido. Voy a pasar... Ok. Voy a hacer unos asesores que tengo acá. Para... Bueno. Para Maguito. ¿Qué? Soy un ovni. Yep. Yep. Soy un ovni. Un ovni. Un ovni. Un ovni. Ya. Un ovni. ¿Vamos a intentar matar el evento? Un, 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 un... Ya. Ya, 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 ya. Ya vamos a intentar matar el evento. Ya. Vamos. Corre, corre, corre. ¿No quieres expulsiones? No, no, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, en mi... Ah, sí. Un plátano. Que yo, 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 yo me hice un mundo, po, güey. ¿No te acordás que te dije? Sí, me dije. Sí, güey. Y ya hice todo, güey. Y hice todo lo que tenía que hacer. Mata todo el universo, güey. Mata todo el universo. No, abre ese cofre, recuerde. Ya. Ah, sí. Usé tu método del búnker. Vayan a ver el video del búnker de Carlos. No sé si servirá todavía, pero yo lo hice en el Silpido, así que supongo que sí. Ya. Tengo... Miren los perros. Miren, los perros saben. Loco, los perros saben. ¿Cuándo grabo? Se ponen a la grava. ¿Cuándo grabo? Estoy convencido de ello. Está como el Jaime. El Jaime Finition. Jaime Finition. Jaime Finition. Ya, gente, ¿qué hay? Gente, ¿qué hay en...? ¡Espensate! ¡Lo siento! ¡Gente! ¿Qué hay? ¡Cabro! ¿Qué hay en este... ¿Qué hay en este cofre? ¡Oh, no! ¿Qué hay en este cofre? ¡Ay, maná verde! ¡Ah! ¡Ya! Ya, loco, ponte en tu posición y... ...hacer otra cuestión. ¡Mi posición! Ponte en posición. ¡Ya, me conté en cuadro! Toma. Ahí tiene unas posiciones. ¡Ya, cocinó a la gacha, tío! ¡Un loco, hiperventilado! ¡Loco, está el más terrible güero contra él! ¡Tiene cualquier... ¡Bag, bac, bac, bac! ¡Bag, bac! Me comí hasta el cerebro cuando hice eso. ¡Ya! ¡Pero qué rico tengo una nave espacial, güey! ¡Ya! Y ahora voy a hablar para decir por qué tenemos maná verde ahí. ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Puedo, lo siento! Es que el maná verde lo podemos guardar en un cofre y usarlo para otro evento. Pero cuando abrimos el cofre, cuando el evento no está activo, el maná desaparece. Así que lo vamos a guardar hasta que tengamos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta que tengamos una invocación de nivel 3! ¡Hala, güeya, ñoña! Aquí sí vamos a invocar 20... Vamos a invocar 20 cuestiones en nivel 1. ¡Hala, tripellando todo, caché! ¿Qué le pasa por al medio? Usa las balas de clorofite con esa cuestión. Como que mis balas son una SMR para esos tipos. Como que les dicen a la vieja. ¡Hola! Oye, 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 oye. Bueno, hoy día en la mañana cuando te empecé a echar para que te agarra, güey. ¡Estaba terrible enojado porque no me pescáis, güey! Y asumí que estabais durmiendo. Pero yo dije, no, si este güey se levanta temprano. ¡No! Me tiene que estar ignorando. Me tiene que estar ignorando, tú, bueno. Entonces me enojé más y empecé a escribir historias. ¿Puedo tener el equipo rosado para curarte? Ya. No, pues la historia que te escribí hoy día, güey. Ah, ya, ya. ¿La del Jimmy? ¿Está enojado? ¿La del Jimmy? Sí, güey, está terrible enojado. Che, tu madre. No, mentira. Oye, pero no mato nada, güey, ¿no? ¿Verdad que tengo la armadura de clorofite? Que cuando me hago invisible, hago más daño. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Necesito algo con un Nokia Bakken. Para empujar a estos güeyones. Como si no se me van a acercar mucho. Así que voy a usar esta. Se me acaba un güeyberno. Güeyberno de los güeybernos. Ah, te la queriste. Lo bates, lo bates, lo bates justo, lo bates justo, lo bates justo, Carlos. Tengo unas ganas de hacer un cheesecake. ¿Cacháis los cheesecake? Sí, no sé por qué se llaman así. Porque son pasteles de queso, güey. Ah, no. Ah, sí. No, pero es que se hacen con queso crema, esas cuestiones. No, 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 no. Güeyón, y sé que el otro día estaba viendo una receta bien recetosa de cómo poder hacer un cheesecake para hacer unos mentales. ¿Ya? Y ese día es terrible, fácil, fue, güeyón. Y yo quería hacer un cheesecake hoy día, pero mi mamá me decía que no. No me dejas ser libre. No me dejas ser libre, po. Cocinar como yo quiero. Me imagino cocinar como yo quiero y la casa que queda terrible. Destrozada, no queda nada en los cimientos. Explosión espantaria cuando prendo la cocina. Oh, shit. Hay un maquito aquí. Uuuhu. El amor, amor, amor. Mata al gobierno, por favor. Amooor. El amor. Haza al mundo. Gira. Me dijiste que estaba aquí arriba. Oye, pero... Oh, shit. Yeah, boi. ¿Cuántas notas podremos hacer eso? Superamoremos al niño negro. Así bien negro, porque era negro, po. Carlos, ¿sabes qué? No sé por qué la gente negra es tan discriminada, bro. ¡Loco, loco, loco, loco! Carlos, ¿qué te pasó? ¡Noooo! ¡Shazen! ¡La mate, la mate, la mate, Carlos! ¡Le gané! ¡Mierda, mierda, maché! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, fuck, boy! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡I'm fucked! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah, boi! ¡Carlo, necesito ayuda, Carlos! ¡Carlo, me están, me están! ¡Hay un troll! ¿Hay un troll? ¡Gepelen, Gepelen! ¡Sí, sí, hay un troll! ¡Conchitumare! ¡No me di cuesta! ¡Hueón malo! ¡Ah, me morí! ¡Je, je, je, je! Creo que necesitamos una estrategia ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y! ¿Cuántas medallas tienes? ¡No sé! ¿Como dos? ¡Cinco tengo! Tengo cinco Sí, cinco Cinco Pero cinco no me pongo Ahora tengo Dieciséis ¡Nadamelos! ¡No! Son mías Ya, bueno, tomo Ya, a ver ¿Qué voy a querer adquirir? Drakennaken Ya me treinta Eh ¡Ay, sí me va a sacar la ala! ¿Sabes qué? Me voy a sacar la ala Así, la ala Me la voy a sacármela Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué me puedo meter Que haga daño? ¿Aló? ¿Aló? ¡Oye, oye! Voy a comprar Al vendedor Al tabernero Una de las super Cuestiones ¿Qué compramos? Ya, ya, ya Ok, dale Sí, dale No, sí, sí, sí Vale, dale Ah Loco, ¿sabes qué voy a hacer? No, mejor no Loco, la trampa explosiva La trampa explosiva Hace mucho daño Loco Ah, no El báculo de águila de rayos ¿Ese deberíamos intentar Matar o sacar O el La ballesta Es que se pueden poner Muy poquito Uno al lado del otro ¿Serio? Sí Podéis poner como Cuatro O cinco nomás En cambio Las balletas Podéis poner Las que te den No más Yo en un evento Lo máximo que he puesto De galletas Creo Balletas De galletas Han sido como Acatárselo Pero Se pueden poner O sea Cuando Espera ¿Se pueden caer Cuando Hay algo activado O cuando se activa algo? ¿Cómo? Ya te la compraste Imbécil No Este es el bastón Que saqué Es un cofre Es lo mismo Te la compraste Ah Oh Hola Hola Ya Yo opino Que La del lancellama Es como Es que Así cuando La invocáis Fuera del evento Se pueden poner Todas juntitas Sí Pero Cuando estáis Dentro del evento Se pueden poner Como A esta distancia Más o menos Una de otra Sí Como a esta Pero si ponemos Si ponemos Una cuestión Como un botón Para ponerle Ahí encima Y apretar el botón Y que se caiga No Probado Si se puede poner eso O sea En caso de que ¿Y eso lo buggearía ¿Tú crees? No sé En caso de que Se puedan caer Y se caigan Todas una encima de la otra ¿Se podrá? Yo creo que sí Pero sería Como una paja ¿No? Ah Pero sí Que tenemos Tenemos El gran diseño Ya Buen Intentémoslo Ya Eh Ya A ver ¿Qué necesitas algo? Madera Esta Boreal Tenemos Gran diseño Madera Boreal Tenemos Gran diseño ¿Dónde ¿Dónde Spamoné Estas cosas? No tengo Pene Idea Oh Dijo Pene Estoy decepcionado Estoy decepcionado Hola Hola Adiós Loco Como que me veo De repente ¿Cachai? Como que brillo ¿Cachai o no ¿Cachai? ¿Cachai? ¿O no ¿Cachai? Loco ¿Pero qué tan arriba Se podrían poner Unas de horras Porque igual Horras Porque igual Deben tener Su límite Para poner La distancia De arriba ¿No? No tengo idea ¿O no? No sé A ver Eh ¿Sabes hacer Los interruptores? Anda a comprar El interruptor A la mecánica Por favor De por ahí Pero si sé Hacer circuito Weón Tienes razón Te subestime Tú y ahí ahí Jugando 20 horas Está raro O sea Mucho más Ahora que lo veo Ahora que lo pienso 20 horas Yo jugando 305 horas Te juego Guleado Todo por mi culpa Jeje Todo por tu culpa Jeje 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 Ya ¿Cuántos interruptores En ese slide? Dos 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 El dos El chico del barrio El gordito ¿No es cierto? Sí Número dos ¿Cómo se llamaba? Memo No Sí, vos Memo Sí El uno se llamaba Miguel Nunca supe el nombre del cuatro Sí Tenía un nombre súper raro A ver No puedo dormir así Sí Sí, se desactiva Porque la tres se llamaba Kuki ¿O no? Sí Nombre de número cuatro KND Los chicos del barrio La wiki Jeje Ya, voy a invocar un evento El güero Se llamaba güero Sí, sí me acuerdo El güero No, tengo la cosa Ya, aquí tengo la cosa Voy a invocarla así Así rapidito Miguel Guillermo Kuki cute El güero Abigail La número cinco ¿Cómo dijiste? Estaba viendo la wiki de los chicos del barrio Anda, anda a buscar Protege el lado allá Ok Quiero ver si se puede hacer lo que dije YEEE BOI My longest YEEE BOI ever Necesito mandos que backen Ay, no me saqué las botas y las alas Para ponerme más daño ¿Qué me puedo poner que me dé más daño? Eh, no sé No, no ¿Cuáles balas perforan? Están las de meteorito Pero no creo que sea buena idea No, esas no perforan Pues se rebotan Ah, tiene razón Cuáles perforan Por eso te pregunto Pues, hombre Loco, si sirve lo que dije Caer uno encima del otro ¿Sí? Sí Nois Entonces, hay que usar esa táctica Entonces, déjate muchas torretas ahí En un lado nomás Y... Vente tú pa' acá Y yo les mando balazos Desde lo lejos Coche, tu madre Oye, no, abu Oye, oye, bicho Oye, ya, abu Ya, paremos O sea Que lo mates nomás No, 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 no No, no, no Pero... No, ya, bueno Paremos Y... Voy Ya Loco, pero completamos la oleada Eso no es suficiente para tu corazón No Loco, va un... Va un... Va una la fuckbara Allá Viste, entonces tú les tiráis al cagá ¿Y cuántas invocaste una encima de otra? Eh, dos solamente Mira, a ver Dos Ah, ya Tiremos una cinco en el mismo lugar Una acá Ve a qué distancia puede invocar otra Activa el switch ¿Qué switch? Está ahí Fuck Ah, ya, ok Ya lo vi Ya, ya activé No Actívalo Fuck Te odio Ya, active tres No, si se pueden juntar uno encima de otro Ya, ok Entonces Revísate la distancia a la que se pueden poner uno al lado del otro Y hagamos tres rondas de eso ¿Tres? ¿Seguro? Los dejamos ahí morir Sí, tres nomás Pues los dejamos ahí morir Eh, un rato Mientras nosotros nos venimos a un lado nomás ¿Te parece? Shit Shit Alcae va We've completed again Diez mil monos vivos ¿Verdad que tengo esto, wey? Ando, puro wey, ando ¿Qué cosa? La nave Y me quedo aquí, lo más pueden Eh, perdimos Oh, que te duele este pan ¿Sabes lo que desearías? No, va a estirar, no, va a descendirlo, wey, mejor Oh, que te duele este pan ¿Qué te pasó, loco? Deja de llorar Deja de llorar Ah, pero la verdad que tengo las shotgunes, po Que esa tiene hasta no hay que paken Ya ¿Rayo entonces? ¿Ah? Sí ¿Aura de rayo? Sí Esa misma Creo que cuando La de 100 monedas del héroe De esa weá Aumenta el... ¿Cómo se llama? El rango de la torreta Y el daño Pero no sé si el crítico Creo que la armadura aumenta el crítico Con la armadura de monje aumenta los críticos ¿Por eso? Con la armadura de monje puede hacer críticos Porque no puede de otra forma Me cagaste Pero sería... ¿Cómo? Me quedan dos cristales de Eternia ¿Really? Ah, pero yo te puedo traer más ¿O podemos comprar aquí? Aunque saliría más caro La inflación No, no, yo te lo traigo, espérate Bueno, es que yo hice eso Justamente porque sabía que esto iba a pasar Que en algún momento se iban a acabar Entonces Yo Hice un mundo en especial En el cual compré Antes de que se pusieran hardmoth Compré millones de cristales de Eternia Porque sabía que íbamos a querer hacer el evento Ya, eh... Y no cuenta como trampa Porque es una exportación Exportación, puh Exportación Es como cuando los adictos inventan excusas Que suenan así terribles, huevona Sí, ya Loco, siento que deberíamos hacer una... En vez de interruptor es poner esas cosas que se activan cada segundo Pero ya no importa Ah, ya, sí, puh No, pero no, no, ¿por qué? Para no tener que estar cliqueando Para no hacer click Porque es flojera, loco Yo voy a... Voy a... Pero mira, chantate una palanca aquí, puh Voy a activar... Pero después hay que ir para allá a ponerlo Y después hay que volver a poner el interruptor ¡Obvio! Ja, ja, ja Ya, bueno, vean, ya, ya Voy a invocarlo, voy a invocarlo ¿Qué? Pero... Oh, oh, ok Para probar el... El báculo Sí, sí, sí Sí, pues dale, lo vas a coger Para estrenarlo, ya Voy a sacar todo el mana que está aquí Dale Yo te entrego también el mana que me pasen Voy a hacer los knockbacking Shotgun, shotgun, shotgun Heavy machine Rocket launcher Oye, loco, me te lo eslu Ja, ja, ja ¿Qué te pasó, weón? No, activé el botón Como que me volví a activar el botón Animal Voy al tiro Si, no te preocupes Ja, ja, ja Esto es que vivo, weón Ja, 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 ja Bueno, al menos está teniendo bastante efecto Sí, creo que debía haber hecho esto en el... Debería haber puesto las cuestiones en el segundo... En el segundo aliada No, pero es lo mismo ¿Hay algunos? ¿Cuántos? No, 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 ponlos todos allá y nos venimos los dos para acá ¡Oy, loco! ¡Fiao! ¡La cresta! Puta, que es bacala shotgun 1 Sirve cualquier knockback end Yeah, boy Loco, ¿hay algún arma de los cofres del calabozo que se comparen al nivel en que estamos ahora? Eh, loco, esta cosa fue buena idea Yeah, debería hacer una guía sobre esto, ahora Eh, te pasa el mana, te chanto el mana Toma Mira Ya nos vemos Vamos a ir más lento, soy más lento ¿Por qué soy más lento? A ver si mueren solo Ah, jeje, güey ¡Oh, hermoso! ¡Mira como se derriten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se derriten, po, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira como se derriten Ya entonces armemos la armadura del Shinobi con lo que saquemos de esta y farmeamos las huellas estas Aunque no sé si sea entretenido de hoy así que probablemente tengáis que ocortar toda la parte en la que farmeamos el evento O sea no va a ser entretenido de vez pero para gente que no tiene idea de este evento va a ser interesante porque es una estrategia legítima Ah, pues si, entonces ahí te tiré el mano a la chucha Una estrategia legítima Pues si, es bastante buena la verdad, yo no la había pensado jamás Es por eso que eres Mr. Carlos Ah ya Donde a veces tengo buenas ideas, a veces A veces La mayoría de las veces generalmente no, pero nos complementamos con malas ideas, eso es lo que pasa Y con historias heterocuriosas Heterocuriosas Esa es la palabra para un gay escondido Heterocuriosas O el que... Uy, ¿y tú? Se me fue un tipo Se te coló un gallo weón Un gallo Es que... Déjame bajarle el volumen a esta cosa En el video, no me acuerdo cual, no, en el que tu estabas un huevo de dragón En el video en que tu empiezas a... Curiosear, no Sobre las mujeres hombres, los hombres se transforman en mujeres y eso Oh, el emblema Sí, sí, dieron el trofeo Eso mismo El emblema weón Ya lo siento, voy a dejar de volarme de ti Es que eres Mr. Carlos, entonces tengo que chupar el pico para que me diga suscriptores Loco, para que... Loco, sube videos No, no puedo weón Es el... El éxito de YouTube Subir videos El éxito de YouTube Subir videos Ahí está la mano Eso es lo que... Eso es lo que poca gente gacha El OBS El OBS se graba como el pico weón Lo probé y graba como la wea ¿En serio? A mí me graba como el hoyo Por eso me quería comprar el Action, entonces voy a juntar platita para comprarme el Action Y... Puedo hacer el video ¿Cachai? El euro está acá Oh mierda weón Wuuu Hola, ojo Me llego de lleno en el hocico Oh, a la nave no le afectan los... los ralentizaciones Al parecer no No es... Oh mira nos está ayudando el... Jajajaja Loco útil Pero que loco más bueno Ah ven, te va a pasar el... 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 maná Vení, vení, vení ¿Dónde estáis? Acá Ahí está, hola Voy a poner... voy a poner tú acá Dale nomás Ah mira después de esto... después de esto oleado viene Betsy Mira la Betsy Si Esa weona sí que nos va a reculear No mentira Loco, acá apareció el... el ogro y el... el maquito oscuro ¿Allá? Si No, pero el mago oscuro ya va a morir espontáneamente El ogro es el más duro Porque tienes pene más grande ¡Le tiro camotes! Ya, murió Tienes pene así bien grande Pene de ogro Otro ogro acá Pene Ya, ok Este era curioso Hola Oleada completada Voy tranquilo si se están muriendo solos los locos Acá anda a buscar a la hermana Eh... ya Anda a buscar las medallas Ya la saqué Ah no Tengo cuarenta yuguro Yo también Nos va a alcanzar para una armadura entera Después de este evento Así que hace de la de Shinobi A este paso nos va a alcanzar para... Para todas las armaduras Ojo que rico Voy a guardar el maná en el cofre porque... Porque puedo Oh chucha la Betsy se me había olvidado Existía esa weona Hola Betsy Oye Betsy no tengo un país bélica por Betsy Oye Betsy ¡Betsy! ¿Dónde está la Betsy? ¡Uuuh! Lo que igual es durita la loca eh Mucho, sí, mucho No, así como mucho no, pero... Igual es dura Lel LOL Vamos a morir Abulete nomás No se ha murido el cristal ¿El cristal? What? Oh shit boy ¿Verdad es que hay que defender esa cosa? Si, se me había olvidado Es un pequeño gran detalle Que me estoy curando ¡Oh! Los wevernos asquerosos Yeah boy Bueno perdimos Si perdimos Hola Hola Ah me van a matar Ya te pasan las medallas Toma Creo que alcanza para una parte Cada vez que hagamos el evento 82 Hola Tu chinchito Tengo 108 Luego deberíamos matar al Fish Ron Ron Cuando saquemos la armadura esa Tenemos 108 Y si compro una... Una ballista Una ballista Es que... Es que... La ballista no serviría para matar a la Bessi Si, así juntamos Ponemos las... Las auras al principio Y después Pura ballista Pura ballista ¿O no? Bueno, pues bueno Como queráis Cochino Pero cuantas auras necesitamos para... Para matar a todos los monos ¿Calculaste? Un millón Una mentira Eh... Unas siete más o menos por lado Para que no... No hagan problemas los giles Mmm... Por ahí más o menos Más homones Me dieron dos huevos de dragón Pero eso ya lo tenemos Y el arco este... De los ogros Yo quiero el gatito Si te sale el gatito Me da ahí el gatito por favor Gatito ¿Qué te pasó? Treinta y tres... Oh... Treinta y tres de oro Por... Por mejorar el... Esta cuestión Loco, yo no tengo plata O si O si tengo plata ¿Ya quieres que invoquemos Mi último cristal? Para probar Tranquilos LOL ¿Qué? Mejoré una vez El Xenopuper Y me salió un real Ja, ja Mientras que bueno... ¡No, suerte! Déjame ir a... Hacer balitas de clorofita Espérame Para matar a la Bersi Oye Bersi O Bersi Llegaste a mi vida Volando Yo voy a limpiar los tumbos Dale los Jajaja Voy a sacar los cadáveres Loco No tengo plata Ni para... Ni para comprar balas Como tan... Como tan... Pobre Así de pobre Pobre Así pobre Así pobre pobre Eh... Ya... Ya... Están... Noise 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 Ya... Listo... Vamos... Con estas balas yo creo que me alcanzará... No tienes balas aquí Ah... Tengo... Tengo rockets Sí, pero esas no son de clorofitas Aquí hay un stack de clorofitas Trá... Me lo toque papá Un stack y medio ¿Sabéis qué es lo malo? Qué es lo malo Que en la nave no me puedo hacer invisible Pobre Mmm... Y nos pega Kritikin Así que yo cacho que lo que voy a hacer Y una plataforma gigante en el cielo Mira aquí está la llave por favor Aquí está la llave de la selva Aquí está la llave de la selva De la selva Ah, pero ya abrimos el cofre po, ¿no? Sí Oye, aquí tengo el huevo y el gato Me salió en el... ¡DAMELO! Cuando estaba probando la... Mi estrategia y morí ¡DAMELO! Toma El gatito Yo creo que el gatito Dame el gatito Toma el huevo de gato Oye, pero qué trippy Ya, es que hace yo, weón Ah, pásame las balas, po A ver, las toma Llega las balas Oye, po Toma, quiere... Graciela LEL Toma, quiere el... La balista Ahí tiene la balista Balista Loco, le puse cuerda abajo, al fin Te acordás que te dije que... ¿Qué? ¿Qué? Ah, tira la hueva luego, mierda Loco, al fin le puse cuerda abajo Toma la flea y turbinas Toma la flea y turbinas Jajajajaja No, ¿cómo era? La mejor que... Si, así Ya, hagámosle esto Estoy divagando mucho Estoy divagando mucho Tienes razón, quiero perdonar mi... Quiero perdonar. Ya, retiro. ¿Qué onda? Ok. Lo que voy a hacer, va a ser usar los cohetes en vez de las balas mientras, ¿cachai? Así, dejarlo ahí un ratito. Así, ¿cachai? Así. Yo uso los cohetes nomás. ¿Cachai o no cachai? Ya. Mátame. Mátame por favor. Vamos a mirar de noche. ¿Cómo te va, tío? Pero me lo merezco. Nunca me ha merecido tanto algo en mi vida. Tanto algo en mi vida. Lo más divertido es que no es algo bueno. Entonces, sí. Creo que no lo puedo comer el pescado. Oye, oye, no me puedo comer pescado. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántas pusiste? Creo que cinco. La verdad no me acuerdo. ¿El pescado? El de Terraria, el pescado. ¿Qué te hace recuperar más vida? El pescado. ¿No te lo puedes comer? No. Sí, ahí se farmean solo los monitos. Creo que con unas dos más y no van a ser problema nadie. Y van a spawnear muertos. Van a ser muertos. Vente a dejar unas dos más, güey. Con el mana que dejaron acá. Y con esa, quedo listo acá. Un ratico. Hasta que empiezan a aparecer los jefes. Y ahí... Me empiezo a tirar los balazos. Loco que acá el Danae. Ya, y... Ahora, no es necesario que mis pies toquen el piso nunca más. Ya, ahora necesito que... ¿Qué? Espera. Que con el mana que dejen ahora, a partir de ahora. Yo te voy a pasar el mana a partir de ahora. Pero necesito que pongas las balitas. Ah, chucha, la mana que tengo en las balitas. Sí, sí, sí. No problemo, amigo. No problemo. Ya, el wyverno murió. El wyverno murió. Todos, todos están muriendo. Ok, me gusta, me gusta. ¿Sabéis los que van a dar problemas así? Son los dinosaurios. Así que yo cacho que van a tener que ser diez por lado. Para que maten a todas las güeyas que tengan que matar. A ver. Ah, pero con el dinosaurio... A ver. A ver. No. Eh... Nueve por lado. Para que los dinosaurios mueran así... No puedan pasar. No puedan pasar ningún enemigo. Porque si mueren los dinosaurios, el único que va a poder pasar así... Va a ser el golem, ¿no? Ah, no queréis nada. Dispara, loco. No, no quiero gastar las balas, pues. Oh, loco. Oh, loco. Son muy preciadas las balas. Ya, voy a poner una balita entonces. ¿Deberías ponerla aquí en el medio? Mierda. Ya la puse. Ya le importa. No, pero la próxima la pongo ahí en el medio. Loco. Qué linda la escopeta con balas de Clorofita. Clorofita. No hace nada, pero... Es linda. Cloro. Loco, estos tipos que a mi casa tienen la risa parecida al... O sea, cuando se dañan... Me recuerda a la risa del vendedor de máscaras del Mayor Mask. ¿Por qué? ¿Tenís 4 de mana de por casualidad? No, tengo 7. Fuck. Faltan 7 ahora. No sé, no sé cómo es posible, pero bueno. What? Toma. Ya. Oh, pensé que era un jefe, pero no. Acá apareció el otro bueno. Voy a tirar las balas. Loco, quiero el Razor Fine. El Razor Fine. Ah, ya. El del evento. Sí. Pero hagámoslo porque... O sea, lo que farmeemos un poquito la armadura, hagámoslo. Para que los dos pongamos torretas y sea así bien lindo. Loco, ¿te acuerdas que te dije que iba a poner música encima de esto? Sí, sí, sí. Creo que la peor idea que he tenido. ¿Por qué? Pucha que fome el juego sin música. Ah, pero para tus suscriptores no lo va a hacer. Porque van a tener música, pú, bueno. Pero tú no. Pero tú no. Bueno, cada quien tiene que hacer sus propios sacrificios por Carlos. ¿O no? No. 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 Mi música, no. No, mi música, no. Ah, chucha. Ya vamos con la oleada, ¿sí, ya? Yep. Loco, el gole muere terrible fácil con esta arma. Y eso que ni siquiera este es incivible. Incivible. No. Chucha, me trabé. Uh. Ahora me lo farmeaste, Cochino, me lo farmeo así. Cochino, Cochino. Cochino. Mago. Si yo estoy peleando contra Oro acá y me decís mago huevón, toma tu mago conchito madre, murió, ah no, acá hay un negro también Toma, pero no vamos a ir, no te preocupes Loco, es súper útil esta cuestión No, si es mala, no, yo te decía, es feo, es mala Nunca dije que era mala, ¿qué te pasa? Ya, ponen, ponen balistas de mi lado por favor Ya, ahí tenéis tres Toma, aquí tenéis siete manas, manas verde A mí no me alcanza para una más Chucha, viene la Betsy, se nos viene la Betsy Deberías ponerte invisible Ok Oye, chico, que demonista embele ¿Me estoy pegando? Sí Ahí seguro Que no veo nada Porque estoy invisible pero viene con un gran precio la invisibilidad que yo tampoco puedo ver ¿Te imaginas? Sería el peor poder del mundo Si pudieras volverte invisible pero no pudieras ver cuando estés invisible ¡Shit! ¡Me estás focuseando a mí! ¡Carlos, me buscan la! Igual tengo poca vida Mierda Entonces, esto es malo hoy Ya se iba a morir, ya ¡Ganamos! Esperemos, tú sigue Tú sigue No sé si estoy disparando, tranquilo Don't worry ¿Ganamos o todavía no? Tú vino, tú vino ¡Fuck! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Ves! ¡Te ha murió! ¡Aca está la bolsa! ¡Aguau! ¿Te mató? ¿What? ¡Sí! Esto merece una canción ¡Qué loco! ¡Mal! Esto merece una canción Loco, pero no le voy a poner canción ¿Cómo vas a tocar una canción si ya le pusiste canción? Loco, ¿puedo parar de... ¡No! 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 Me acuerdo de la canción que tocaba siempre en la media Me está matando ¡Loco, ven a buscar tu bolsa! ¡Loco, tu bolsa! ¡Calmao que tengo un bajo en mi regazo! ¡Tengo un bajo en el bajo! ¡Tengo un bajo en mi ano! ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? ¡Aca está! ¡60 medallas por matar a Betsy! ¡Sí, pues! Y la bolsa da como 40 más ¿En serio? ¡Yeah! ¡Dragón volador! ¡Oh, esta espada me encanta! ¡Furia! ¡Furia del dragón! ¡Ya, toma! ¡Pum! ¡Ahí ya! ¡Ya no alcanza para el set del weón! ¡Sí! ¡A ver! ¡Esa espada era la que tenía doble cuestión! ¡Del shit! ¡Doble cuestión! ¡Del shit! ¿O no? ¿Cuál? ¡Aperta clic derecho! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¿Por qué? ¿Deberías haberme armado así? ¿Por qué esta es la única? ¡No sé! ¡Ya! ¡Gente! ¡Logramos nuestro cometido! ¡Ya no somos vírgenes! ¡No mentiras! ¡Somos vírgenes! ¡Jejeje! ¡Porque nos violaron analmente hace mucho tiempo! ¡No somos! ¡Ya no somos vírgenes! ¡Pero no por opción! ¡Ya! ¿Shinobi, entonces? ¡Shinobi nomás! ¡Pues dale! ¡Lo malo es que vamos a tener que invocar el evento! ¡Shinobi! ¡Vamos a tener que invocar el evento varias veces más para poder! ¡Lol! ¡Se nos recuperé! ¡Para poder recuperar todas las manas verdes que usamos antes! ¡Oh mierda! ¡No! ¡Pero no importa! Casco de Shinobi Torso de Shinobi Y pantalones de Shinobi ¡Qué lindo el conejo tiene un gorrito! ¡Pero qué buen capítulo! 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 ¡Medio camino! ¡Ah! ¡Medio camino! ¡Ah! ¡Medio camino! ¿Qué? ¡Pero qué buen capítulo! ¡Pero qué buen capítulo! ¡Pero qué buen capítulo! ¡QUEO COCINO! ¡Deberias... 易ater? ¡¿Qué saque?! ¡Una vela! ¡LO MEJOR QUEANO hoffe!!!! ¡ES NACARLE LAS RO BetterS A林 BICICLETA! Jajaja Copyright Jajaja Loco, ¿dónde habrá que llamar mi línea de abajo? Para ponerle amplificador y se escuche decente Así, ligeramente más alto Para que el bajo se escuche alto No, no se que ponerme mal O luego el otro día empecé a tocar Y me perdían las manos tan fuertes Después de Después de meses sin tocar No tengo idea por qué paré Creo que fue por el computador Empecé a usar el computador más seguido Y de pronto dejé el bajo de lado Nos dimos cuenta que eso no nos llevaría a nada en la vida Sigue siendo de verdad lamentablemente Jajaja Hay un canal de YouTube tampoco Jajaja Pero al menos te da un poquito de plata Para comprarte un chicle Puche A ver No, no se que más puedo usar Ya voy a usar la versión de armadura Hasta que encuentre un mejor accesorio Y les voy a meter dañito ¿Tenéis plata? Enchaga la plata Cochino Dave, me usted encanta tan... Hermoso Enchaga la plata Oh mierda, ahora tengo daño por caída Bueno, no importa Enchaga la plata Jajaja Ya lo siento Tenía que hacerlo ¿Qué está haciendo el Sai por acá? Es que se sentía solito y quería tu compañía No ¿Qué? No Ah, ya Oh, tiré un misil al calabozo Y juré que le tiró a los cultistas Los fisico-cultistas Loco Loco, checa la plata Quiero darle daño a mis cosas Loco Me queda uno de platino F Loco, checala Loco, deberíamos ir Hagamos esto fuera de cámara Vamos al calabozo Y matemos a snipers Para que te de el... Sniper scope Sniper scope Para que te de la mira de sniper Ya aquí No me acuerdo que ha sido Nos vamos fuera de cámara Es que no me acuerdo No me acuerdo que hacía Si era una cosa que te daba más crítico O... Bueno, no importa La cosa es que puedes hacer clic derecho Para... Alejar la cámara Y tener mejor vista Donde están las cosas Hola, buena buena Y lo puedes mejorar con el emblema destructor Para que te de crítico y daño Así que... Así que vale la pena Vamos, hagamos que... Ah, eso, 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 eso Eso iba a ser ¿Qué? La cuestión del... Eh... La hueá del... ¿Cómo se llama del...? Ah... Del golem La hue... La queda crítico ¿El ojo del golem? Ese ¿Qué? Pásamelo No... ¿Lo tenéis por ahí? ¿Queda alguno, no? No... Yo lo mejoré con mi emblema de... Yo lo usé para el emblema destructor Mierda Sí Caquita 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 Ya le voy a poner daño a esta cosa entonces Y... Y... Ya terminó el capítulo, pues, weón Tú te pusiste a tocar bajo y... 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 Ya... 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 Chao... Luego es que despedirse... Ya gente... Chao, nos vemos. Espero que les haya gustado el capítulo, porque a nosotros no. No... F... F... Me despertó para grabar y empezó a contar historias... Sobre como un timid trabajaba de conserje y no le gustaba su trabajo Porque tenía que disparar el semen de las sábanas de los moteles Dejaremos esa historia para el otro día ¿Por qué dejaste el anudo del chinoye? ¿Por qué ibamos? ¿Por qué no la estoy usando? Porque me gusta ser maguito Usémosla en el evento, ¿no? Ok Sí Ya, vamo Callao gente, nos vemos Ya gente nos va a buscar la mira de Sniper